¡Hola! Queremos invitarte a participar junto a los más pequeños de tu familia al primer concurso de videos de Atlas Copco para celebrar el Día de la Seguridad. Revisa las bases del concurso que están en este correo y motiva a tus niños para que participen en esta entretenida actividad. Estoy segura que tus niños saben muy bien qué es lo que no debemos hacer mientras conducimos. ¡Participen!